Bueno gente, seguimos con este Forever Skies Y yo creo que ya ha tocado el momento de elevar a Glass El primer episodio lo hicimos Muy de quedarnos aquí Yo creo que ha llegado el momento de ver como se controla esto A ver, altitud, shift Para arriba Ah, bueno, que guapo, vale, vale, vale Pues tiramos para arriba Y rumbo hacia adelante Vale O sea, para bloquear la velocidad es la R Ok Vale, vamos a ir avanzando poco a poco Bueno, a ver, la pregunta es ¿Hacia dónde vamos? Hacia la luz, ¿no? Hacia aquella luz roja de allí La inmunidad disminuye, las enfermedades pueden empeorar Vale, 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 bueno, de momento nosotros vamos hacia allí Con calma, tranquilidad Y el punto Siguiente lucecita, con cuidado No sé muy bien El rango que tiene todo esto Bueno, pues vamos hacia la siguiente torre Ojo, chaval, ¿cómo está eso? Eso puedo Eso se podrá destruir Eso es como plantas, ¿no? Que han salido de abajo del todo Vale, calma, 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 calma Porque Vamos a hacer una aproximación ligera A la primera zona Creo que allá arriba nos podríamos colocar Vamos a ver qué nos depara esta torre Calma, calma, calma Suave, suave Suave, bandido Suave Vale, ahí, ahí, ahí Y ahora bajamos Despacito, con calma J Vale, punto de comunicación Torres Destinadas a mantener la comunidad entre lugares remotos También ayudaban a los dirigibles a desplazarse con seguridad en el espacio Posible fuente de recursos básicos y planos de dispositivos El punto de comunicación en la torre estándar Varios de ellos sirvieron en los refugios temporales para los operadores Al parecer, la prioridad al polvo contaminante hizo que la gente perdiera la cordura Veían formas extrañas Vale, oce, bla, 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 bla Ok, man, que O sea, que decir a A investigar, ¿no? Esto lo teníamos investigado, ¿verdad? Es toda la fibra Esto, me imagino A ver Si yo Le engancho desde aquí Esto me lo llevo, ¿no? Vale, cientos Sintéticos Vale, y puedo enchufar algo A ver Bueno, esto es como el Uy, aquí había como A ver Fuera de alcance Vale, vale, vale Vale, vale Eh, investigación que es la solución Vamos a ir con el escáner Y vamos a ir con calma a ver qué encontramos por aquí Esto me imagino que luego lo podremos romper, ¿no? Vale Turbina básica rota Aumenta la altitud de vuelo Vale, no ves O sea, y esto ya podemos fabricarlo, ¿no? Buenísima, entonces Ni tan mal ¿Y esto de aquí abajo, qué? Esto puedo investigarlo también ¿No? Y cogerlo Y llevármelo todo a casa Vale Esto es elementos eléctricos Elementos eléctricos Y un transformador Bien, 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 bien Batería sólida Buenísima esa Y aquí no hay nada más, ¿no? O sea, que ya con esto aquí ya tenemos Para poder elevarnos de altitud Vale, podemos bajar Pero primero vamos a subir Esto de aquí se puede coger Vale, residuos de plástico ¿Vale? Nos faltaba un residuo de plástico Para construir una cosilla Ya lo tenemos Ahora recordaremos qué es Vamos para arriba Vale, más residuos de plástico Residuos de plástico Buenísima Buenísima que me den unos cuantos Venga, sube, sube, sube Sube, sube Hasta la nube Esto no me lo puedo llevar tal cual No, no Vale, el agua no vamos a beberlo Por aquí arriba están las plantas Estas Este nuestro lobo Visto desde arriba, ¿eh? Bueno, ni tan mal Venga, ábrete sésamo Como que inventario lleno ¿En serio? Cometí algo Ya está ¿Ves? Se acabó el inventario lleno Okidoki Pues tenemos que hacer una cajita Ya Vale, vamos a bajar con cuidado Porque no sé hasta qué punto Puedo romperme las piernas Vale, la inmunidad disminuye La enfermedad empeora Vale, vale Investiga el creador de dirigibles Investigar el creador de dirigibles Bueno, ahora vamos a ver Qué es eso y dónde está A ver, el creador de dirigibles Será esto Por lo nuestro, ¿no? Bueno, vamos a ir para abajo Eso era para arriba Vamos a ir para abajo A ver, el creador de dirigibles Dice este Investiga el creador de dirigibles Ahora lo haremos Tendremos que ir a base para ello Eh... Más posas por aquí Eh... Otra por aquí Que no se nos quede nada Vale Mucho plastiquito Eso me gusta Eso me gusta Vale, por aquí hay algo No parece No aparenta Mmm... Esto... Se puede romper, ¿eh? ¿Qué? Cristal Bueno, pues Todo es ponerse Y la puerta Está abierta La abrimos Vale, llévate ahí Componentes eléctricos Combustible sintético Un parche de reparación Perfecto O sea, que así son los parches de reparación Vale, ¿qué tenemos por aquí? Aparte de un inventario lleno Pero nos dejan coger Vale Parches de reparación Parches de reparación Vale Y he cogido un trozo de cristal Perfecto Esto lo escaneamos Vale Y nos lo llevamos Bueno, pues Buen luteíto Esto es cristal Y me gustaría llevármelo Así De... Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Creo que no Sí, me dejo más cosillas por aquí Es que como no hay nada Que lo resalte Hay que tener cuidadito Y mirarlo bien Porque si no Te lo dejas Vale, por aquí Nada Bueno, pues yo creo que ya Volvemos a la base Y investigamos, ¿no? Ojo, que llueve, ¿tú? Menudo está cayendo Vale, vamos a ver En primer lugar Ciérrame aquí Vale Ciérrame aquí también Eso es Vale, vamos a ver Aquí nos faltaba algo A ver qué era No, era para investigar, ¿no? Lo que nos faltaba Era aquí de investigación Vale Nos han puesto ya aquí Más cosillas A ver Teníamos la caja Vamos a investigar Lo primero La caja Para poder meter cosillas Porque ya tenemos El inventario Un poquito Ahí de aquella manera Vamos a echar Un traguito de agua Vale Perfecto Vale, ya podemos Construir cajitas Bueno A ver Caja pequeña Venga Le construimos una Podemos poner Esto de aquí Que es A ver Ahí Jim Pro llega oxígeno Uno por aquí Otro por aquí Y luego lo pondremos Por paredes y demás Cuando esto lo ampliemos Aquí tengo para poner No Ya tengo la caja Buenísima Vale La caja La vamos a poner Aquí a los pies No sé si luego Me dejarán apilar Una caja encima de otra Pero bueno De momento Pues mira El metal Garrafas de gasolina Que más Que más Que más Estos son eléctricos De bebida Me la dejaré Por si acaso Bueno Así de momento Tenemos Espacio ¿No? Aunque sea poco Tenemos espacio Ahora me dejas A ver ¿Dónde estoy? ¿Hola? Abre puerta Abrete sí, Samo ¿Me dejas pillar el cristal? Ahora sí ¿No? Bueno, cristal o metal Lo que fueras Vale ¿Qué más podemos investigar? La turbina Para coger más altura Vale Necesito más metal El transformador Para elementos avanzados Vale Primero El transformador Vale Tenemos transformador Vale Después ¿Qué más tenemos? ¿Plásticos? Sí Yo creo que para residuos de plástico Nos vendría muy bien Tener materiales básicos Para poder Crastearlo nosotros En vez de poder En vez de tener que Conseguirlo por ahí Todos los materiales básicos Que podamos Además seguramente Se haga con sintéticos A ver si sale con sintéticos Sí Justo Sabe con sintéticos Y el transformador Con piezas de maquinaria Y elementos eléctricos Vale Suena por ahí ¿Hola? ¿Esos que son bichos? ¿Qué? Cierra Cierra la puerta Cierrame la puerta Cierra la puerta ¿Te la sabes? Ahí, ahí Cierra Cierra la puerta Tú Espera, espera, espera Que se viene Espera que se viene Se puede Primero investigar Sí Se puede investigar Vale Enjambre de polillas Y ahora Se puede No, no Estaría Estaría bueno Pero no Esto es lo del fondo Nada Vale De momento El enjambre de polillas Lo mantenemos A salvo ¿Vale? Por el que dirán Cierrate Cierrate aquí Cierrate aquí Que estamos de construcciones Vale Pues si acaso No me fío del enjambre de polillas Vale Entonces Por último A ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh Creador de dirigibles Me pedía que investigara esto ¿Verdad? Pues venga Vamos a investigarlo Nos queda un 10% No sé si va a gastar ahora Y tenemos que poner otro Vale Perfecto Efectivamente Pues enganchamos esto por aquí Y Le metemos otro aquí Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El Vale Elementos Eléctricos Vale Para poder crearlos Vamos a ver aquí Que va Que va requiriendo la historia Vale El creador de dirigibles Con dos elementos eléctricos Me queda uno Pero claro Ahora tengo la duda Si bien Investigo la turbina Mira Con dos cristales Y un residuo Vale Investigamos esto Parece que ha sido El enjambre Vale El creador de dirigibles Requiere Dos O sea Que yo puedo gastar uno Con la turbina Vale Y ya puedo hacer El creador de dirigibles Vale Perfecto Pues vamos a hacer el creador de dirigibles Que me imagino que esto será Para Para poder ampliar Todo el dirigible Y aquí Da Circuito de placa Y cobre Perfecto Vamos a abrir aquí un poquito Que nos haga el creador de dirigibles Que aquí se viene Se viene Y esto que es Ah Necesita reparación Ah vale Esto es para reparar Ok 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 Vale Habitáculo Pasarela Muro de plástico Habitación con escalera O sea De todo un poco ¿No? Vale Modo construcción Y botón tal Para eliminar Vale ¿Y qué necesitamos? Necesitamos cristal Metales y sintéticos Para habitaciones Necesitamos sintéticos Y metales Y para habitación Con escalera Necesitamos Bueno bueno Aquí se puede hacer De todo Vale Puerta Suelo de cristal Muro de plástico Y pasarelas Mira Sintéticos y metales Espera Vamos a hacer unas pasarellas Vamos a ampliar esto un poquito Claro Y esto es Lo que nos va a permitir Ir ampliándolo todo Vale Perfecto Bueno pues nos levantamos Por la mañanita Y cogemos la pesca Venga Vale ¿Esto me deja estudiarlo? No Venga pues lo trincamos Sin más Vale Bájate por ahí Abrimos aquí Madre mía Con la lluvia No se ve nada Pero vamos a ir A la siguiente zona ¿No? Porque necesitaríamos Más componentes Para hacer sobre todo Turbinas Necesitamos para lo eléctrico Para lo eléctrico Necesitamos el cobre Así que vamos a ver Si el cobre Nos lo dan por algún lado Eso es Anclados Vale Vamos A ver Vamos a ver Que nos encontramos Tengo El inventario bastante vacío Vale Hola Uy aquí más cristal ¿El cristal se puede escanear? No Hola Coger eléctricos Vieja agua Un farol Buenísimo Eso por ahí Puerta abierta Silla reparación Pieza de maquinaria Vale Ok Un poquito de luteíto Vale Hemos encontrado A ver Que hemos encontrado Construir una nueva habitación Del dirigible Bueno eso ya lo haremos Planos Robot de cocina Polilla Pum 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 Fabricador Todo lo que podemos fabricar Estudios Torre de radio De otros 36% Bueno bueno Todo completado Ruinas de las comunicaciones Completado Vamos a topir Venga a ver Más cosillas Esto Para mi para siempre A ver El farol este Que hago Lo pongo Aquí A modo de luz Bueno ahí se queda Me acoge esto Para cocinar Tenemos más para cocinar Si tenemos la otra Si tenemos la otra No está la cocinada ya No Si Vale Pones a cocinar Vale Estamos llegando ya a la zona Que se ve bastante Guapo por cierto Pero está a una altitud A la cual No llegamos Ahora mismo Entonces Se nos complica Un poco el asunto A ver No llegamos Nosotros Para fabricar La turbina Claro Necesitamos elementos eléctricos Elementos eléctricos Necesitamos cobre No tenemos cobre Todavía Necesitamos cobre Vamos a ver si por ahí Hay algo de cobre Vamos a rodear Esto Vamos a rodearlo Con cuidado Vamos a ir a las zonas Colindantes A ver si alguna de ellas Nos pudiera dar cobre Vale Vamos a ver por aquí Porque eso de ahí Si no nos da cobre Eso de ahí Poco le va a faltar A ver A ver A ver A ver Eso nos da cobre Ole Ole Pues ahora Ponemos aquí Perfecto Encontramos el cobre Vale Algo más que nos dé cobre Por aquí No, no O sea Hay que buscar El tipo de antena satélite O lo que leche sea Esto Para encontrar cobre Vale Y con ese poquito de cobre A ver Entonces Para la turbina Necesitamos Piezas eléctricas Hacemos Elementos eléctricos Venga Trinca ahí Y cuánto necesitamos Ya estaría ¿No? Con eso nos vale Necesitamos uno de cobre Vale Pues de momento Hacemos la turbina Que con esto ya Se supone Que podemos ganar altitud Y llegar a esa antena Esto va fluidísimo Venga Dale duro ahí A la impresorita 3D Vale A ver Esto se tiene que colocar En el dirigible Con cuidado de no caerse Vale Vamos a hacer un habitáculo más Porque parece que Que la cosa está Compleja Vamos a ponerlo atrás No porque no hay suelo Vale O sea que necesito Suelo Para poner El habitáculo Espera que empieza a llover Eh Bloqueado por dirigible Vale El habitáculo Perfecto Ok Ya tengo el habitáculo Mmm Tengo 40 Puedo hacer incluso un habitáculo más Lo que pasa es que Claro Vamos a ponerlo Atrás del todo Venga Un rollo Un rollo trenecito Vale Un rollo trenecito Vale Ya tenemos el este Ahora necesito Hacer Pasarelas Vale Vamos a poner uno En este lateral Porque como no No me deja llegar hasta el fondo Vamos a poner otro En este lateral Vale Y aquí le vamos a poner Este por aquí Y este por aquí Hay un poquito más de Espera Salimos por aquí fuera Esto lo quitamos de aquí Lo vamos a poner A ver No me dejas aquí dentro Bueno Te vamos a poner Te vamos a poner Aquí Venga No estorben mucho Esta máquina La cogemos Ah bueno Que ya tenemos Ah bueno Nos falta Cargador de herramientas Pone que nos falta A piezas necesarias Espera que hay circuito Pero se puede Cargar ya Vale Colector de agua De lluvia Esto nos viene Muy bien Y señor avanzado Para el insecto Vale Primero investigame El colector de agua Porque nos va a venir Muy bien Para el tema De no tener que hacer filtros Perfecto Nice Lo tenemos Le he puesto en un lateral Vámonos Aquí se queda tú De momento ahí se queda Nos eleva de un lado Pero ahí vamos bien Ole Ole Ciérrate aquí Ciérrate aquí Y claro Y esto ya no se puede cerrar Hay que cerrar puertas ¿No? Vale Si yo quiero hacer puertas ¿Qué necesito? Puertas Esto es un muro Y esto son puertas Esto es suelo de cristal Vale Necesito eléctricos Y sintéticos Vale Voy a formar un poquito Vale He construido otro extractor Y vamos a ponerlo también Para que podamos Chundar la pandereta Todo lo que viene por ahí Bueno gente Ya ha acabado un poquito Al final he puesto muros He puesto muros Es una zona un poco estanca Y demás Pero bueno Nos viene bien Para de momento Tener un par de puertas Y luego ya iremos viendo Si dejamos abierto Cerrado Pondremos más Pero de momento Ahí se queda Esto por cierto Puedo bajar el señuelo Vale Vamos a pillar algo de papeo Vamos a dormir Y yo creo que Eh Si Vamos a pillar algo de papeo Porque la cosa está Está chungi chungi A ver Tenemos el colector de lluvia Necesitamos cobre He estado visualizando Y he visto que hay cobre Bueno Ahora no se ve Porque está por la lluvia Un poquito más adelante Y cobre O sea que vamos a rodear Toda esta estructura Porque seguramente Haya cobre Por todos los alrededores Bueno Yo creo que eso Haya de bajar Ya hemos farmeado Aquí todo lo que hay que farmear Un poquito para adelante Vale Paramos ahí Bajamos suave Suave Eso es Vale Aterrizaje Buenísima Vale Se viene el parkourcito ¿No? Por lo que veo Vale En primer lugar Aquí ya no hay nada ¿No? Se ha necesitado nuevos objetos Para escanear Bueno yo Pues acaso me acerco aquí Vale Aquí nada Ese es el helio Que hemos escaneado Desde arriba Vale En esta pasarela Mira Un ¿Qué es? ¿Es un moridor? Vale Más Más Coger Ah coger helio Tú Esto lo pillamos del tirón Esto nada ¿No? Vale ¿Y esto qué es? Escaneamos Una pantalla Investi Farga El radar Vale Pues para un radar Perfecto Radar de localización Ok Vale Y por aquí Nada más ¿No? Ya todo Todo investigado Vale Sigamos por aquí Vamos Vamos full ¿Eh? Vale Hemos visto el de la derecha Ahora vamos a venir Hacia la izquierda Eh Calma 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 Relaja Relaja ¿Eh? Cálmate Inspira Expira Vale Para abajo Con calma Que como nos caigamos La liamos Tú Que nos Vamos al vacío A ver Primero aquí Vale Piezas Nada Escanear Otra pieza por aquí Pieza por aquí Y esto Esto Vale Esto tengo que intentar cogerlo desde arriba Que es más cobre El cobre va a estar Se va a necesitar Se va a necesitar Se va a necesitar cobre Gente Vale El helio Nos llevamos más para acá Vale Pues por aquí no tenemos Nada más A ver Algo aquí que investigar O algo Nada ¿No? Cogemos el helio Ole Ole Puerta cerrada Necesitas una batería sólida Tenemos uno arriba En la nave Pero entiendo que de aquí Me dejará cogerla ¿No? Ah es todos los transformadores Puedo escanearlos Vale Cuchillo Barra Ballesta Bueno Cuchillo Vaya Para abrir esto Necesitamos el cuchillo Voy con cuidadito aquí Que no quiero caerme Vale O sea quitamos un cuchillo Para quitar eso Vale Ballesta y proyectiles Con polímero Madre mía El cuchillo igual Con polímero Polímero todavía no tenemos ¿Qué tenemos? El radar de localización Investigamos Venga Investígame el radar de localización Vale Por aquí ¿Qué podemos hacer mientras? En principio aquí no tenemos así Nada que digas A tope con todo ¿No? Me gustaría esto Pero necesito Vale Necesito tener los metales Y hacemos el colector de lluvia Vale Aquí entonces tenemos combustible de helio Que supuestamente es de eficiencia media Vale Tiempo medio de uso Para alimentar motores elegibles Vale Que es mejor que el otro Perfecto Pues ¿Cómo? Vale Que he puesto tres cosas A investigar A tope ¿No? Vale Esto me falta una cosa Puedo investigarla Esta otra Y esta otra Hasta que no tenga nada de eso No me lo investiga ¿Vale? Y el combustible de helio Lo tenemos ya Por cierto He visto Vale Investigue Que fabrica el radar de localización Vale Pues lo siguiente Si al radar de localización Que ya veremos a ver Un radar de localización Pero claro Necesito la placa de circuito Y la placa de circuito Todavía no la hemos conseguido Hmm Esto Esto es lo que yo quería ver Vale Eh Dice ampliar el dirigible Con helio Y a Y el núcleo del globo Vale Ampliar el globo Ampliar el globo Aumenta su capacidad de carga Vale Pues Investigamos Ampliar el globo Porque andamos con la carga Un poco justa De hecho Si nos ponemos en lo de construcción ¿Veis arriba a la derecha? Yo lo pongo aquí en la pantalla Porque se ve a ver Que pone carga de Bueno Si Vale Necesito creador de dirigibles Vale No te preocupes Quítame el cartelito Por favor Tenemos 492 kilos De 500 Vamos Al límite de todo Entonces Núcleo del globo Ni todos los de helios más Desde alrededor de esta antena Tenemos Una por ahí Una luz por allí Y teníamos Por el otro lado Creo que Un par más Mira Otra por allí Otra por allí Con lo cual Vamos a ir acercándonos a esas A ver Que conseguimos Así que yo creo Que en el día de hoy Que hemos conseguido Ya el elevador Para poner Mucha más altitud De hecho La altitud máxima ¿Cuál sería? 250 Bueno Pues Ni tan mal Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao